Música Vamos, Full Combo Full Combo Espera Y como estan gente de Youtube aquí Dove MaxTheDogs2 en un nuevo video y si Canal muerto, muerto Si, no se No se si esta muerto en realidad Yo creo que si, pero igual a nadie le importa creo No se Y pues noticias, se daño la camara Si, ya no vale, bueno osea Si vale, pero ya es por el programa y todo eso Y pues, así vamos a seguir Por no se cuanto Lo bueno es que vale el micrófono y todo eso, asi que Estamos en este nuevo video Con el Friday Night Funky Online Versus Que se dio actualización Justo en 7 7 de Octubre Ya todo asegurado y después Los retos Aquí el Friday Night Funky Ahí lejos Y Anywhere Wood Aquí estan los dos nuevos Finalmente nos tenemos que Yo creo que Yo creo que primero el de Raw Kill Así que empecemos Aquí esta Ready Y a probar el nuevo reto Nervioso igual 3, 2, 1 3, 2, 1 Tres 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. You should have used the Pythagorean theorem, bitch. A ver nuestro rango... C... B... C... 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 Nada que ver aqui... ¿Listo? 3, 2, 1, go Si, igual prendiéndose a mi hijita 3, 2, 1, go 3, 2, go 4, 2, go 5, go 5, go 5, go 6, go 5, go 5, go 6, 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 go ¡Gracias! 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 ¡D registered! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, iba a decir que vive en... ¡Bien! Ese está, es difícil Ah, muy bien Ese, donde ese, muy bien Ay, que señor Ay, rata 5 minutos 5 minutos Entonces aquí es donde se acaba este video Y si, un video muy corto podría ser Pero igual, me gustó mucho esta actualización Y pues ustedes también pueden ir a probarla con el link en la descripción y todo eso Así que, yo me despido hasta aquí Yo soy DogMethodob Y suscríbanse a nuestro nuevo reto Que son los 1000 suscriptores Y si, gracias por los 900 Festejando demasiado de la nada ¿Se imaginan? Pero igual, yo me despido Espero que estén bien y todo Y nos vemos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!